Tu mirada me enloquece Quiero verte nuevamente Para amarte, disfrutarte Pues contigo quiero estar De hace tiempo me gustabas Pero se llegó el momento de decirte Que no quiero ser tu amigo nada más Dime lo que piensas de mis locos sentimientos He pasado tanto esperando este momento Sé que has arriesgado el perderme tu amistad Pero no me importa por si yo voy a luchar Dime lo que piensas pues mi amor te espera Y ya dime lo que piensas chiquitita Y esto se oye bonito Leyenda De hace tiempo me gustabas Pero se llegó el momento de decirte Que no quiero ser tu amigo nada más Dime lo que piensas de mis locos sentimientos He pasado tanto esperando este momento Sé que has arriesgado el perderme tu amistad Pero no me importa por si yo voy a luchar Dime lo que piensas pues mi amor te espera Pues mi amor te espera Y ya dime lo que piensas pues mi amor te espera Y ya dime lo que piensas pues mi amor te espera